Continuamos acomodando y separando toda la ropa que pudimos recolectar durante un mes a través de la campaña Si Quiero Abrilgarte entre la Gobernación y Farmacorco en su programa de responsabilidad social. Gracias a todo el pueblo cruceño y solidario, nosotros vamos a poder hacer la entrega a muchos hogares, centros de acogida y de adulto mayor, que se van a poder beneficiar con toda esta ropa que hemos podido recabar para abrigar en este frío invierno. En esta oportunidad se van a beneficiar muchos hogares de niños, así como centros de acogida y centros de adultos mayores. Entregaremos más de 3.400 prendas entre abrigos, colchas y otras prendas que hemos logrado recaudar para beneficiar a más de 1.300 personas en estados vulnerables. Estamos llegando a más de 20 centros y hogares de acogida administrados por la Gobernación de Santa Cruz. Hicimos un conteo entre todos estos centros y los más vulnerables han sido los beneficiados con el fruto de esta campaña Si Quiero Abrilgarte. Un agradecimiento a toda la población de Santa Cruz, que gracias a su gran corazón solidario vamos a poder abrigar a todas estas personas. Agradecido con Farmacor por su programa de responsabilidad social, al personal de la Gobernación y de todas las reparticiones y unidades desconcentradas que también dieron su granito de arena para poder llegar a todos estos hogares y cumplir este sueño una vez más. Mi nombre es Miriam Pericón, yo soy administradora del Hogar de Niños, John Van Rucker. Estoy realizando este trabajo ya aquí un año, pero conociéndolo desde sus inicios como voluntaria. Ahorita estoy súper agradecida en nombre del hogar por la visita que hemos tenido de ustedes como Gobernación, la coordinación social, esta campaña que se llama Si Quiero Abrilgarte, que me parece lo máximo para los niños que más lo necesitan. Sé del trabajo que es para ustedes, ir tocando los corazones, las puertas. Y Farmacor, tengo entendido que también está en conjunto con ustedes, que Dios los bendiga y que sigan haciendo esta labor año tras año y que siempre las puertas estarán abiertas para ustedes, la Gobernación, las personas de buen corazón que quieran visitarnos. Los niños han quedado maravillados porque para ellos recibir visita ya es hermoso, ya para ellos es una satisfacción. Ellos cuando supieron que ustedes venían ya entraron a bañarse, a ducharse, a cambiarse, no a peinarse. Entonces ya de ver que vienen con ropita, con zapatos, para ellos es su máxima ilusión. La verdad que muchísimas gracias.